Desde España pregunta, ¿por qué al ver alguna entidad, energía, algo que no está en el plano físico, nuestro cerebro o mente busca conclusiones de este plano? Bueno, gracias y besos. Sí, se entiende bien, claro Manuel, claro que sí. Él está diciendo cuando la mente contacta con una información, ¿sí? Y acá vas a tener, Manuel, la gente que dice, no, esto no es posible, la gente que dice, es posible. Claro que es posible, todo el tiempo estamos conectando la mente con cuestiones. Como les dije antes, uno va por la calle, ve a alguien que está ahí sentado, acostado, que tiene hambre o está pidiendo, y a lo mejor vos no te diste cuenta, pero tu mente ya lo vio eso, tu mente lo vio, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo de antes, la mente no tiene opción, la mente, ¿qué hace? Dicierne, dice, ¿qué hago con esta información? Entonces, ¿qué hace? Como es para crear, ella crea algo con eso. Algo bueno, crea alguna emoción, alguna sensación, alguna generación de hormonas. Algo hace con eso, porque está puesta para crear. No podemos andar por la vida sin hacer nada. Si andamos mirando, estamos mirando y contemplando. Bueno, estamos creando contemplación. Pero si igualmente la dejás sin nada, va a tomar esa información y la usa. No tiene opción, ¿se entiende? Por eso es tan importante siempre determinar qué quiero sentir, a qué me estoy dirigiendo. Voy a pasear, listo, voy a pasear, disfruto del aire, del cuerpo. Ya la mente está conectada con eso, tu decisión, y está creando eso, ¿sí? Y...